El representante de Marimbas Ángel, empresa que se dedica a la elaboración y fabricación de marimbas originario de la comunidad de Barranichie, Totonicapán, da a conocer sobre los instrumentos donados a la Escuela Femenina de Concierto. De igual manera comenta que ha tenido la oportunidad de fabricar otros instrumentos para distintos grupos musicales, nacionales e internacionales. Bueno, para mí es un honor compartir con ustedes. Mi nombre es Ángel Manuel Canastuc Tumach y soy originario de Aldea Barranichie, Totonicapán. Estamos aquí a una hora de la cabecera de Totonicapán. Dios nos tiene aquí y es una bendición estar aquí. Bueno, quiero agradecer, como le vuelvo a mencionar, a Dios, ¿verdad?, por permitir estar aquí. Gracias a Dios, hoy hago entrega de dos marimbas. Los instrumentos autóctonos, como podemos ver al fondo, es una marimba de conciertos de 45 teclas y tenor, le llamamos. Y las, perdón, túñes, son percusiones, igual tambores y violón, que fueron fabricados por mi persona. En esa calidad estamos hablando de 45 a 50 mil sales al fondo. Y claro que sí. Tenemos aquí la que hoy se entregó y también la marimba de la Sonora Manzanera que es aquí de Totonicapán. Igual, con mi final o descanso en paz, con Juan Julián Canastú. Trabajamos unas marimbas a la Sonora Manzanera y a otras marimbas, perdón, la Gran Manzana. Y a otras marimbas de renombre internacional, ¿verdad?, con los internacionales, con la madera chapuena, las perlas de Guatemala. Y no solo aquí en Guatemala, gracias a Dios, la confianza y la calidad de trabajo, hemos mandado marimbas a los Estados Unidos. Hay una marimba que dejé en la Casa Blanca, como recuerdo a Norma Torres. Entonces, a mí es una satisfacción, pues, dejar un pedacito de nuestra querida Guatemala ahí en la Casa de la Casa Blanca, ¿verdad? Podríamos decir, desde cuando, desde niño, pero en sí, sí, él me empezó a, bueno, a decir, mira, tienes que hacer esto, a los ocho años, de coser notas, ligar y todo, pero ya teniendo ya mi propia empresa, mi empresa, perdón, tengo alrededor de 22 años, de tener ya registrado toda la fábrica, y gracias, pues, a todas las entidades municipales que han cumpliado a mi persona, pues, por el trabajo, ¿verdad?